Corazón Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora corazón, corazón llora, llora corazón Corazón, llora cuando llora un corazón Es porque lo han traicionado y el cariño le han robado Pobrecito corazón, no comprendo tu sufrir De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Cuando llora un corazón Es porque lo han traicionado y el cariño le han robado Pobrecito corazón, no comprendo tu sufrir De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Y ella no te quiere a ti De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti